Un grupo armado proveniente de Jalisco ingresó a Tepalcatepec, Michoacán y desde al menos dos frentes atacó a balazos posiciones controladas por hombres leales a Juan José Farías Álvarez, alias, el abuelo. Las balaceras iniciaron entre las 7.30 y las 8 horas de este viernes, confirmaron fuentes policiales. En redes sociales circulan videograbaciones donde se escuchan las ráfagas de fusible y ametralladoras, personas solicitan la presencia de la policía Michoacán y el ejército. También circula un video mediante el cual un presunto integrante del grupo agresor pide a la población encerrarse en sus casas y aclara que el ataque es dirigido contra el abuelo y su gente. Hace dos semanas, fue difundida una videograbación mediante la cual hombre y armados, presuntamente del cártel Jalisco Nueva Generación, amenazan a Juan José Farías, porque supuestamente este traicionó al CJNG. A Farías Álvarez, le recriminan, proteger al comandante Poncho, ex jefe regional de las autodefensas, quien también supuestamente asesinó a miembros de la organización criminal jalisciense.